Pues mira, eso es lo que esperamos, lo de los municipios lo que esperamos es lo que nos llega a tocar en tiempo y forma nos llegue. Una de las cuestiones más importantes que nos pegan los municipios es que ese rubro que nos pueden etiquetar no llegue en tiempo y forma. O te digan, va a llegar en tal mes, es para gasto corriente, es para servicios y eso te va encareciendo a ti. Entonces, si esa es la postura del gobernador, bueno, pues obviamente lo apoyamos y eso va a beneficiar a la ciudadanía, no tanto a un gobierno. Los ciudadanos, que sepan los ciudadanos en el caso también, incluso los municipios, o sea que si va para el municipio, que para el municipio también esté etiquetado los recursos y que no podamos nosotros utilizar los recursos para gasto corriente, que luego era lo que venía pasando y que no le otorgaba claridad a los ciudadanos.